¿Qué es el evento de los prestadores de salud en Colombia? Conocer las experiencias de importantes profesores y académicos de otros países del mundo sin lugar a dudas hace que este evento sea reconocido hoy internacionalmente como uno de los mejores en este tipo de actividades Es muy importante porque nos permite una actualización en los temas de salud en los temas administrativos, conocer cómo están otros países y cómo nosotros podemos compararnos con ellos y qué aprender de esas experiencias de otros países